El mundo está lleno de oportunidades Y yo aspiro a algo más en la vida Lo que quiero es hacer arte Y lo que busco es provocar ¿Tienes instinto asesino? Esa es la gran pregunta Espero tenerlo Soy mujer Oídme, rujer Bueno, vamos a poner algo de música Un poco de alegría Gracias por ver el video